Hace cinco años, imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá, el papá trabaja con una carretela, y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía, le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y es una canción que habla del amor de dos obreros, dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles, y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel, te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba.